Sí, bueno, ustedes estaban anticipando, falleció en el hospital Austral, había recibido, se había desrejado un disparo aparentemente a la altura de la 100 y ya con una herida muy importante, con pérdida de masa encefálica, había sido llevado al hospital Austral, donde lo sometieron a operación, pero lamentablemente falleció. Ahora están trabajando los peritos en la casa, en una importante casa del country Martindale, es a cinco cuadras del hospital Austral, en donde está todavía el cuerpo de Silvia Sarabria, de 69 años, la mujer del empresario Jorge Neus. Ahora tendrán que determinar claramente qué fue lo que ocurrió. Ese es el tema, el trabajo, el tema o el trabajo que tiene la doctora María José Basilio, que es la fiscal de género del Departamento Judicial Pilar, que tiene a cargo este femicidio, y suicidio sería ahora, o presunto suicidio, la calificación. Una vez que se determine, lo que tienen que hacer ahora es determinar claramente cómo ocurrieron los hechos, cómo ocurrió el femicidio, básicamente. De corroborar los relatos testimoniales, de ser concordantes, perdón, los relatos testimoniales, con la información pericial, te queda un solo responsable, ese responsable, si es el empresario Jorge Neus, al haber fallecido, obviamente lo que se hace es extingue la acción penal, porque no hay responsable, ya se murió. Bueno, esos son los pasos que se tienen que dar a partir de ahora, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, mientras tanto, entonces, Pablo, los peritos trabajarán con lo que recién decíamos, y la clave estará en su hijo, ¿cierto? Claro, porque es el que estaba en la casa al momento de los disparos, esto es lo que le informaron a la fiscal, los policías de Dercky, que llegaron rápidamente ante un llamado en 911, que hizo el propio hijo del empresario del femicida. Estará siendo atendido por psicólogos, imaginamos. Supongo que sí, supongo que sí, hay todo un equipo que asiste a las víctimas, esto se hace rápidamente, y va a declarar cuando esté en condiciones de declarar para cerrar la instrucción. Hay un femicidio y una muerte por presunto suicidio, es esto lo que están ahora investigando, pero repito lo que decíamos recién, todo tiene que ser concordante con la información pericial, información que va a estar en los próximos días, a partir del trabajo que a esta hora se está haciendo. Es difícil pensar, algo que hablábamos recién, y de vuelta, Pablo, apelando a tu experiencia, es difícil pensar en algún cambio en los hechos que tenemos a mano, si bien esto sucedió hace muy poco. Parece que no, parece una historia bastante lineal, ¿no? Cuando yo digo lineal, en cuanto a los datos que tiene que investigar la fiscal, fíjate por los pocos datos que tenemos, hay un hijo que cuenta de una relación conflictiva, cuando el final es terrible la relación conflictiva, es una relación de violencia de género, básicamente. Estamos frente a un hecho de violencia de género, con un final espantoso, un femicidio, y con una actitud de evasión del femicida, matándose para evitar ser detenido, o por lo que fuere, ¿no? No es tan poco común esto que estoy contando, de femicidas que intentan matarse, o se matan para no se hacer cargo de lo que hicieron. Pero bueno, la investigación está en este punto, hay dos muertos a esta hora, la víctima de femicidio, la señora, y el supuesto femicida, el empresario Neus, que acaba de fallecer. Los pasos siguientes serán periciales, y van a ir clarificando lo ocurrido, ¿no? Ajá, clarísimo. Bueno, Pablo, seguimos en contacto. Hasta luego, chau chau. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias.